La sala penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex parlamentario de Yanita Oscar Suárez Mira por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Suárez Mira es acusado por presuntamente haber recibido dinero de los paramilitares provenientes de actividades de narcotráfico. Estos hechos tienen que ver con un supuesto apoyo paramilitar a Suárez Mira a las campañas a la Cámara en el año 2002 y el Senado en el 2006. En diciembre pasado Suárez Mira había recuperado la libertad después de cumplir las tres quintas partes de la condena de nueve años de cárcel que le impuso la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir. La Corte había condenado al exalcalde de Bello en enero de 2011 por el delito de concierto para delinquir agravado pues según ese tribunal recibió apoyo de los jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna y Freddy Rendón Herrera alias El Alemán.